Las Vizcachas son roedores coloniales. Ellas viven en grandes y complejos sistemas de cuevas llamados Vizcacheras. Las Vizcachas viven bajo un sistema de jerarquías, cuyo cargo más alto lo ocupa un macho adulto conocido localmente como Vizcachón. Es el que mantiene el orden en el grupo. Antes de la noche salen de sus cuevas con hambre y comen el pasto que crece en su hábitat. Al mantener cortado el pasto alrededor de sus cuevas, las Vizcachas crean un parque que les permite vigilar mejor los alrededores. Quizá también sea por esto que quitan todos los objetos que encuentran en el parque, coleccionándolos encima de sus cuevas. ¡Gracias! 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 Gracias.